¿Te interesa el mundo de los números? ¿Te gustaría aprender a manejar los recursos financieros de las empresas? Hola, soy Gabriel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y quiero hablarte sobre una gran carrera, contabilidad. Estudiar contabilidad en la UCH te convertirá en un experto en el análisis y gestión de transacciones financieras. Aprenderás de campos muy importantes como auditoría financiera, tributación, big data, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en posiciones de liderazgo contable, financiero y administrativo en empresas e instituciones. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia contabilidad en la UCH.